Estamos con Anderita Andreu, jurado del festival número 40 de la Vendimia acá en Molina. Anderita, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. ¿Qué te ha parecido la gran cantidad de gente que nos acompaña el día de hoy? Impresionante, muy bonito. Hoy ya está rebalsado de gente, todos disfrutando de esta apropiación de un espacio público para poder celebrar la fiesta tradicional que ya lleva 40 años, donde el folclore sigue siendo el centro. Y bueno, también he invitado como jefe que mezcla el folclore con otros estilos como el pop. Así que yo encantada de ser parte del jurado y de participar este año. ¿Qué te ha parecido la competencia este año? ¿Habías tenido la posibilidad el año anterior de conocer el festival? Es primera vez que vengo, sabía el festival, pero no había tenido el privilegio de estar acá. Y me ha encantado, los temas están muy buenos, están difíciles, pero ya hoy día tenemos que tomar la decisión. ¿Has podido disfrutar de las preparaciones culinarias acá de Molina? Los vinos. De todas las bondades. Hoy día también tuvimos el privilegio de ir a la Siete Tazas, al Parque Inglés, así que muy bonito. El vino está adquisito. Anelita, te queremos dar las gracias y esperamos que la decisión no esté muy complicada para el final de la noche. Gracias, gracias a ti. Que estés muy bien.